Bueno, hoy es el último de los cinco encuentros de Escuela para Padres, a cargo del señor Luis Trocero. Se va a tocar, el último tema que se va a tratar es el tema de duelos, así que los invitamos a todos a participar, van a pasar un video, a ver música, va a ser un poco más, tal vez un poquito más extenso que el resto de los encuentros, pero promete ser muy emotivo y bueno, tocar un tema bastante importante y duro, sobre todo. Se dio cita a gran cantidad de gente a lo largo de estos encuentros, Carolina. Sí, en los cinco tuvimos un promedio de 80 personas y muchos que fueron convocados por los propios hijos cuando Luis estuvo en las charlas en las escuelas, así que muy contentos porque el número se mantuvo a lo largo de las charlas, no es que bajó de golpe y no, la verdad un lindo número, las cuatro charlas, vamos a ver la última. Gracias. 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 Gracias.